No ha sido el mejor partido del Getafe, tampoco se lució el Mallorca ni su estrella Arango. Los detalles técnicos de Paunovic. Lujos, llegada y juego con los compañeros, pero Nacho se lo perdió. Y Paunovic también, cuando se cumplía el primer tiempo. El único gol del partido lo facilitó Prats y su increíble error en un ataque del Getafe. Nacho aprovechó el regalo para hacer el 1-0 ya en el segundo tiempo. Ni Getafe ni Mallorca le pusieron fútbol al partido, pero cuando en el reloj se acercaba el final surgieron las oportunidades. Alberto para el Getafe pudo empatar el Mallorca en una doble ocasión de Nunes y Jonás. Y segundos después, Pachón desaprovechó la ocasión más clara del Getafe, para el que pudo haber sido el 2-0.